Música Cuando lo miro a los ojos, todo fue con espantitas Quisiera que empezara para probar su cifra Me vuelo porque no quieras, por estar entre sus brazos Y escuchar que un día me diga, vida mía, te quiero tanto En esos ojos negros me ríen en los ojos de la luz Ayer mandó un florero lleno de rosas Y una canta que dice cosas hermosas El de los ojos negros me tiene loca Música El de los ojos negros me está bien enamorada Es el que a mí más me gusta porque no le falta nada El de los ojos negros me tiene loca Tiene todas las cosas que le provocan Con su mirada el corazón me gusta El de los ojos negros me tiene loca El de los ojos negros me tiene loca Tiene todas las cosas que le provocan Con su mirada el corazón me gusta Con su mirada el corazón me gusta Música